¡Qué tal, jugones! Bienvenidos una vez más a Juegos y Ados. Ya ha llegado el momento de realizar el sorteo del pin de ultramarines de la marca Inox Hammer. Ya sabéis que Inox Hammer básicamente son fabricantes de complementos, de diferentes tipos de complementos, ¿no? Pues pins, llaveros y algunas otras cosas más para, bueno, todo ambientado en el universo este de Warhammer 40.000, ¿no? Bueno, pues básicamente lo que vamos a hacer ahora es realizar este sorteo, ¿no? Que prometimos hace unos días y vamos a ver a quién le ha tocado. Primero comenzaremos recordándonos un poco las bases, ¿eh? Las bases era estar suscrito al canal, realizar un comentario, decir que os aparecía el pin y ya entrabais directamente en el sorteo. Segundo, os recordamos que YouTube es completamente ajeno a este sorteo, ¿eh? Y básicamente está eximido de cualquier responsabilidad derivada. Y tercero y por último que para participar, pues bueno, había que ser básicamente residente en España, ¿no? Tanto en la península como en las islas. Lo que no podíamos enviar al otro lado del charco y según que otros sitios del mundo, ya que básicamente valía más el collar que el perro, ¿eh? Nos apena muchísimo porque nos encantaría poder contar con toda la comunidad, ¿no? Warhammer 40.000, pero valdría más el collar que el perro, ¿eh? Según qué países. Con lo cual, para empezar a discriminar países, básicamente lo restringimos al país donde estamos, a España y ya está, ¿no? Bueno, antes de realizar el sorteo me gustaría mucho agradecer a todos aquellos que nos habéis apoyado, ¿eh? A todos los que habéis participado. Ha habido bastante participación, ¿eh? Ha habido mucha gente, compañeros como Tangel, ¿no? Que han participado, Nachete Video Wargamer, Pegasus Wargames, Compañeros Youtubers, ¿eh? Coros Wargames, Damaso de Damasco, ¿no? Pues muchos, muchos compañeros, ¿eh? Que yo ahora mismo puedo detectar así de una manera rápida. Raúl Sánchez, ¿eh? Que estoy en el canal, si no recuerdo mal, es otro compañero blogger. Levarión del Club Atalaya Vigía, ¿eh? Cazalit, otro compañero. Bueno, ya veis que muchos compañeros han participado y eso es algo que se agradece, ¿no? Pues aquí tenemos, por ejemplo, a Eneko, ¿eh? Otro, bueno, ya se dice, grapas y mapas. Quique Velázquez, compañero del Club. Labanito de Macalus, de Cargat y su propia página web. Bueno, Pinceladas de Plata. Por aquí más abajo tiene que estar alguno más, ¿eh? Que me estoy dejando en el tintero, pero que son todos grandes canales. Creo que me he tenido que dejar alguno, ¿eh? Pero, así que me venga a la cabeza ahora mismo, ¿eh? Perdonad si alguno no estoy viendo por aquí. Pero es Málaga World Games, ¿eh? Que nos ha hecho un gran apoyo, Max. Desde Málaga World Games nos ha hecho, pues ya os digo, un gran cable, un gran apoyo para la realización de este sorteo. Ayudándonos y dándonos bombo desde su propio canal, ¿eh? Desde aquí, muchas gracias, Max. Y a los demás os recomendamos que paséis a visitarlo. Sin más, vamos al lío porque veo que se está alargando mucho este vídeo. Y ya sabéis que no me van los vídeos chapa. Ya he copiado, como habéis visto, la ruta. Me vengo aquí. Filtrar usuarios duplicados. Esto es una cosita que, bueno, no sé cómo harán estos tíos internamente. Pero que ya os digo, esta página la he hecho muchas veces. La he hecho escribir muchas veces. Y la verdad es que está muy bien. Bueno, básicamente, vemos que hay 67 comentarios. Ya sabéis que han salido muchos más porque yo iba contestando a todos. A veces que me gusta poder también comentar. No siempre lo hago, pero en cuanto a sorteos me refiero. Los restos de comentarios los comento todos, ya lo sabéis. Pero en sorteos, como suelen ser tantos, no siempre suelo hacerlo. Pero esa vez me ha dado por ahí todo. Y ahora, pues básicamente, pues oye, cogemos un comentario random, ¿no? Un comentario aleatorio. Y ese será el ganador. Como siempre queda supeditado a que haya cumplido las bases. Nacional, nacional me refiero a residente de España. Y que sea suscriptor del canal. Cuento con que todo esto será así. Que la gente se ha escuchado, ha leído, ha visto las bases. Y que no habrá ningún problema. Por lo cual, vamos a darle al estar. Y allá vamos. Y el ganador ha sido... ¿Quién ha sido el ganador? Venga, vamos, 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 vamos. El viejo sargento. El pino es una guapada. Y a vosotros, enhorabuena por el canal. Si me toca, no os preocupéis que le saco un montón de copias con Oyumaru y os las mando. Oh my god, Nes. El comentario ganador realmente, realmente potente. Va fuerte este señor, el viejo sargento. Oye, pues viejo sargento, muchas, muchas felicidades y nada, tú, nos ponemos en contacto. Lo primero sería que me enviaras un mensaje privado bien por aquí o bien por Gmail a mi correo electrónico desde esta cuenta misma que has ganado el sorteo, el viejo sargento. Y nada, tú, te hago llegar este premio. Como siempre los demás, muchísimas gracias por participar. Os recomendaría que no marcharéis ni os fuerais muy lejos porque tenemos preparado un sorteito para el mes de noviembre. No os puedo decir todavía que es, pero es una cosita muy, muy, muy chula y que estoy convencido que a todos los que hayáis participado en este os va a interesar. Y os digo, es una cosita que a mi parecer todavía aún más chula que esto que hemos sorteado. Como siempre, muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.